¡Escuela Colombia! El Ministerio de Educación sabe que para seguir cerrando las brechas de inequidad que existen en el país, es fundamental tener en cuenta a toda la población en el sistema educativo, incluyendo a los que no pudieron acceder en las edades en que debían hacerlo. Hoy vamos a conocer el trabajo que hace el Ministerio de Educación para que los colombianos, que por diferentes razones no pudieron ingresar o tuvieron que abandonar el sistema educativo, hagan parte de este y gracias al poder de la educación, transformen su vida de manera positiva. Bienvenidos, acá empieza Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Muchos piensan que la edad o una mala situación económica son excusas insuperables para no aprender, para no educarse. Pero la historia que ven a continuación demuestra lo contrario, que no importa en el momento ni el lugar cuando se decide salir adelante y cuando se tiene a la mano la herramienta más importante de transformación, la educación. Nos vamos al Centro Penitenciario de Ocaña, en Norte de Santander, donde un grupo de internos entró al programa de alfabetización implementado por el Ministerio de Educación en muchas regiones del país, junto con varios aliados, para permitirles soñar, salir adelante. Vamos a conocer esta bella historia. Yo no había estudiado porque estando muy pequeño, mi padre nos dejó solos, o me dejó solos a mi mamá y a mí, y a mis otros hermanos. Y a mi mamá le tocó muy duro y nosotros de pequeños comenzamos a trabajar. A trabajar y ahí no se me había dado la oportunidad de estudiar. Yo pensé estudiar porque a pesar de todo, ya yo sé que llevo 47 años y a pesar de todo, yo quiero seguir adelante. Y de aquí en adelante todo lo que viene es para progreso. Lo más complicado es porque comencé a estudiar de cero, pero de todos modos, esto me ha ayudado mucho. O sea, ya tener mi edad me ha ayudado mucho porque se me han facilitado más las letras y más todo. Y sigo adelante más rápido. Me puede ayudar en mi futuro, aprender a leer y escribir, porque yo de aquí salgo a montar mi propio negocio y para eso se necesita tener uno algo de experiencia, algo de letra para salir adelante en mi negocio. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Me ha gustado todo. Todo lo que me enseñan. Porque, gracias a Dios, esa profesora es una profesora muy maravillosa. que a pesar de todo, a pesar de que yo tengo mi edad, ella como uno es como si uno fuera un niño de primaria. Ella nos ayuda. Ahora aquí en este cuadrito que tenemos acá, usted me va a decir un ejemplo de cada una. Los internos han acogido muy bien este programa porque es un modelo diferente. Están las áreas integradas. Tenemos, se les están también los materiales. Están muy contentos con esto porque aprendieron. Tiene proyectos educativos que les sirven a ellos para la vida, para sobresalir ahora que salgan de su pena. Entonces ellos pueden trabajar en los proyectos que se les han enseñado. Como Fabián es uno de los participantes excelentes que tenemos, como uno de los tantos que hay aquí, él quiere, pues vio la obra, está viendo la vida de otra forma. Él se dio cuenta que él cometió un error, pero que puede salir adelante y que el modelo a crecer le ha servido mucho. Traer el modelo educativo a crecer hasta este centro penitenciario porque sabemos que hay una gran necesidad de alfabetización. Otra de las cosas es porque no solamente el modelo se refiere a alfabetizar, sino que también miramos la parte humana, la parte afectiva. Y pues es un modelo que integra todas estas partes y por eso se tomó la decisión de hacer partícipe al INPEC como tal dentro de nuestro modelo. Mi opinión sobre este modelo, sobre este programa, es que es un programa excelente, que da oportunidad de mejorar la calidad de vida a las personas que de verdad lo necesitan. Porque la mayoría de nuestros participantes, como se les llama nuestro modelo, son personas de bajos recursos, estrato 1, desplazados y población así como reclusos también del INPEC. ¿En qué contribuye la educación al desarrollo de nuestro país? Una persona educada o preparada puede aportar mucho más a la sociedad, mientras que una persona que no estudia, no se prepara, pues obviamente que no va a tener un futuro igual que a los que nos dedicamos y pues nos preparamos y hoy en día, como lo puedes ver, hemos podido aportar un grano de arena a la sociedad. Porque la educación es importante, porque si uno no tiene estudio, no va a saber uno expresarse ante las demás personas. Pero ya si uno tiene algo de conocimiento, yo con cualquier persona puedo hablar, no, mi meta es ser un empresario. Y sé que todo lo que me he propuesto hacer lo he logrado, sino que cometí un error y lo estoy pagando. Pero de los errores se aprenden. Hasta donde Dios me dé vida, me da vida para estudiar una carrera al estudio. Hasta el próximo 5 de agosto se recibirán las experiencias de las instituciones públicas y privadas de los niveles preescolar, básica y media de todas las regiones colombianas que deseen participar en la versión 2014 del Premio Santillana. En su vigésima versión, el tema elegido es Educación para la Paz, la Escuela Vital para el Diálogo, la Reconciliación y el Perdón. Por tal motivo, se convoca a las instituciones educativas que hayan desarrollado e implementado en sus comunidades educativas experiencias específicamente relacionadas con la educación para la paz. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación Nacional www.mineducacion.gov.co Para construir un país más justo, el Ministerio de Educación viene implementando un proyecto muy importante junto con Ecopetrol y la Organización de Estados Iberoamericanos como Aliados. Se trata del Programa Nacional de Alfabetización que busca que los jóvenes y adultos que en su momento no pudieron o no quisieron ingresar al sistema educativo o tuvieron que abandonarlo decidan recuperar el tiempo perdido, mejorar su calidad de vida y ejercer de manera plena su ciudadanía. La formación que reciben es una oportunidad de progreso y bienestar para ellos y es un motor de cambio social para sus comunidades. Este es el caso de Rubiel Álvarez, del municipio del Carmen, en Norte de Santander, quien pasó por el programa de alfabetización y hoy es líder de su comunidad. Yo tengo 43 años. Yo no había podido estudiar por circunstancias dadas de la época cuando uno nació, cuando la educación prácticamente estaba enfocada en los centros urbanos. Mi papá era muy aventurero y entonces un día resolvió que se iba para el Catatumbo y pues se fue con todos nosotros y llegamos a una parte donde había escuela pero no había profesor. Tocó dejar de estudiar obligado porque no había posibilidades ni cerca ni lejos para no estudiar. Yo he sido presidente de Junta desde hace 15 años. Por un lado que da como un mal semblante un presidente de Junta analfabeta, pues hace ver que si el presidente de Junta no sabe, pues imagínese el resto de la gente. Entonces le da como pena que uno siempre ha reventado la vereda y todo eso. Aunque yo no del todo era analfabeta, pero sí tenía un conocimiento muy mínimo. Bueno, pues ahorita que ya sé leer y escribir, pues claro, se me han facilitado muchas cosas. Me parece excelente que Rubio le haya tomado esta iniciativa de aprender a leer ya en la edad que él tiene, puesto que eso mejora la capacidad de gestión para su comunidad y personalmente lo instruye para la formulación y gestión de los proyectos que tenga él en mente. Un presidente de Junta de Acción Comunal que no tenga estudio, pues le va a ser muy difícil tan solo de elaborar un oficio y ya teniendo la capacidad de eso, pues va a ser más fácil tanto para él como presidente de la Junta de Acción Comunal como para las administraciones o la entidad donde vaya él a gestionar proyectos. Pues yo creo que los adultos no se animan a estudiar a veces por las responsabilidades que tienen y también a veces, o sea, lo que me pasaba a mí, ya yo sabía que esa no era la época de estudiar, que sea, para hacer la primaria, entonces yo me sentía como un mosco en leche porque yo sabía que el poder hacer la primaria es de 5, 6, 7 años y mientras que yo ya tenía 14 años o 15 por ahí, entonces yo me sentía, me daba como pena que me vieran estudiando, yo creo que eso le pasa también a muchas personas. Llevo trabajando como facilitadora de varios modelos, actualmente trabajo con Acrecer en ciclo 1 y ahorita ahora en ciclo 2. Mi esposo Rubier, él tenía muchas ganas de estudiar, llegó la oportunidad de que me avisaron para trabajar en Acrecer donde empezamos desde el ciclo 1, entonces él como más o menos, o sea, se le había olvidado como escribir, leer más o menos, pero escribir, empezamos desde cero y ahora ya tiene el certificado de quinto. La motivación de nosotros es por las niñas, porque a veces yo me voy a trabajar y él queda en la casa con las niñas y la niña mayor que ya tiene 7 años y está haciendo segundo, ella llegaba, papi, ayúdame a hacer una tarea, entonces él no podía, tenía que esperar que yo llegara para ayudarle la tarea a la niña. Es un ejemplo que vamos a dar a los niños, mi papi se superó ya siendo adulto, entonces eso es un ejemplo para que ellas vean en el papá. Yo no veo nada raro que la esposa sea la profesora de uno, porque si uno no ha estudiado y pues el que lo enseña a uno no importa, o sea, el que sea familia o no sea familia, el hecho es que uno tenga la posibilidad de estudiar. La meta de nosotros es que él, de que él saque el bachillerato y para que pueda estudiar una tecnología o por qué no una carrera completa. Este modelo a crecer ayuda mucho a la población campesina, porque ahí nos va creando la mentalidad de que podemos superarnos, no quedarnos ahí estancados en lo que ya sabíamos. Sino que hay cosas más allá que podemos aprender. El estudio para mí, lo más grande que uno como ser humano es tener la posibilidad de saber de lo que le estén hablando, cualquier tema, saber de qué se trata, y eso se consigue solamente estudiando. El programa de alfabetización que el Ministerio de Educación ha desarrollado en todo el país y sobre todo en las zonas rurales más alejadas de las grandes capitales, brinda la oportunidad a los jóvenes y adultos que no han podido acceder a la educación para que ahora lo puedan hacer. El programa está diseñado con metodologías creadas exclusivamente para esos jóvenes y adultos que no pudieron estudiar y tienen en cuenta las necesidades y niveles de aprendizaje de cada uno. El programa nacional de alfabetización es una de las apuestas que el Ministerio de Educación está haciendo para lograr que el poder transformador de la educación llegue a todos los rincones del país, a todos los colombianos. Por eso es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Vamos a conocer más al respecto. El programa nacional de alfabetización consiste en ingresar al sistema educativo formal a los jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han tenido la oportunidad de acceder a él para iniciar su proceso educativo a través de la alfabetización que para Colombia el estándar que se maneja es el ciclo 1 de educación de adultos que comprende en su equivalencia a los grados primero, segundo y tercero de primaria. Se hace necesario alfabetizar a jóvenes mayores de 15 años y adultos porque es un derecho, un derecho constitucional, el derecho a la educación y segundo porque tenemos y está comprobado que las personas iletradas de 15 años y más son personas vulnerables, las más vulnerables, además de eso pueden tener otras condiciones como desplazamiento, víctimas de la violencia, reinsertados, infinitas condiciones que hacen que sean más vulnerables pero sobre todo porque no acceden a ninguna oportunidad de mejorar su calidad de vida, bien sea laboral, pues obviamente ni educativa entonces su vida está llena de rezagos en todos los niveles. Primero que todo deben concientizarse de la necesidad de alfabetizarse, esto es importante para sus vidas y para las de sus familias y comunidades y que tienen que hacer, facilitar a la institución educativa oficial más cercana o a su secretaría de educación departamental o municipal y solicitar que los inscriban o que los preinscriban en el programa nacional de alfabetización. Estamos llegando con cupos a la mayoría de entidades territoriales, en 2013 por ejemplo estuvimos en 75 entidades, entonces prácticamente el cubrimiento del programa es nacional, estamos en todo el territorio. Tenemos requisitos ser mayor de 15 años y no haber ingresado a la educación, no haber tenido la oportunidad de ingresar, esta es su gran oportunidad, ser mayor de 15 años y tener toda la disponibilidad y las ganas de salir adelante. Bueno, el Ministerio de Educación ha tenido varios logros importantes y uno de ellos es haber podido trabajar de la mano con un aliado tan importante como Ecopetrol que se ha unido a la meta de alfabetización del programa, que trabaja hombro a hombro con el Ministerio de Educación en las regiones, identificando población y también con un aporte importante de recursos. Hasta ahora hemos logrado, en términos generales del programa nacional de alfabetización, atender 395 mil personas en lo que va del gobierno, entonces es un logro súper importante, teniendo en cuenta los diferentes factores que afectan permanentemente la implementación del programa, el orden público, la ruralidad, la dispersión de la población y las ganas de entrar al programa que también se toma su tiempo para que nosotros podamos conquistarlos. Pero los logros han sido infinitos, no solo en cifras, sino también en el impacto que hemos logrado en la calidad de vida y en su mejoramiento de todas las personas que han participado en el programa. La educación para toda la vida se está manejando a nivel mundial, es un compromiso que todos los países tienen y la educación para todos es la base fundamental de una sociedad cada vez mejor. Alimentarse bien para aprender mejor. Está comprobado que la buena alimentación de nuestros estudiantes contribuye no solo a su permanencia en el sistema educativo, sino también a elevar su desempeño en la escuela, ya que mejoran sus niveles de atención. Por eso el Ministerio de Educación lidera el programa de alimentación escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a los estudiantes de las instituciones públicas del país. Su objetivo es aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes como los carbohidratos, las proteínas y las grasas y micronutrientes como el zinc, el hierro, las vitaminas y el calcio que necesitan nuestros estudiantes para aprender adecuadamente. Este programa entrega diariamente más de 4 millones de raciones que benefician a niños y jóvenes de más de 1,100 municipios y corregimientos del país. Pero la meta es lograr, de manera gradual, la cobertura universal. Para alimentar bien el pensamiento y el espíritu, primero, una alimentación sana y deliciosa. La enseñanza de todas las áreas del conocimiento es un reto que les exige versatilidad y creatividad a los profesores de primaria, en especial en las zonas rurales de difícil acceso, donde es escasa la infraestructura y los materiales. Y los profesores deben enseñar de manera simultánea a estudiantes de diferentes grados. Para enfrentar este problema, el Ministerio de Educación impulsa la creación de comunidades de aprendizaje, una herramienta importante que busca que los docentes se ayuden entre sí y logren que sus estudiantes desarrollen competencias básicas. Escuela Colombia encontró una de estas experiencias en el municipio de Nueva Lucía, en Córdoba, donde estas comunidades de aprendizaje están dando grandes resultados. Vamos a conocerla. La comunidad de aprendizaje del establecimiento educativo Nueva Lucía surge por la necesidad que tenemos los docentes de cualificar nuestras prácticas con nuestros pares, es decir, no estar aislados de un aula o de otra, que cada aula no sea un mundo, que cada aula no sea un espacio solo, sino que nos reunimos para socializar sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo con la opinión de mi compañero, con la opinión del otro. Una secuencia didáctica yo le había dicho que es un conjunto de actividades que tienen un propósito y un fin último, en este caso desarrollar competencias y además tienen un producto. Trabajamos el desarrollo de la clase paso a paso, es decir, cualquier persona que no sea docente de lenguaje, que no sea docente de matemática, sabe lo que tiene que hacer con una secuencia didáctica, cuando la lee, porque paso a paso, primero el docente hace esto, luego esto, y todo enfocado desde que el estudiante desarrolle la actividad. Lo que se busca es que el centro, el motor de la clase sea el estudiante, ellos son los que van a desarrollar las actividades, ellos son los que van a trabajar, nosotros somos una guía en ese proceso. Por ejemplo, en este momento tenemos una secuencia didáctica que está basada en una tienda, en el desarrollo de una tienda. Entonces la profesora se consigue, como estamos en zona rural, ella trae mangos, plátanos, piñas, ciruelas, tamarindos, y los organiza. Y trabaja con los chicos resolución de problemas, y trabaja con los chicos cómo llenar una tabla de datos, trabaja con los chicos cómo organizar en alguna medida gráficas, diciendo que hay más, que fruta se produce más. Entonces los chicos los emocionan, ellos están jugando a la tienda, pero a la vez están aprendiendo. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son la tabla de datos. ¿Cómo recolectamos nosotros los datos? Es una experiencia significativa para mis estudiantes, porque esto les permite a ellos aprender haciendo. Mis estudiantes a través de la tienda van a hacer una recolección de datos de los productos que se venden aquí en Nueva Lucía, o que produce nuestra tierra en Nueva Lucía. Y los estudiantes a la vez están aprendiendo a llevar estos datos a una gráfica. Desarrollar estas actividades con ellos, la clase puede ser dinámica. Los estudiantes a la vez están haciendo y están aprendiendo. Que ellos elaboren sus cosas, como elaborar billetes dentro del salón de clase, cómo se hacen los billetes, están siendo creativos al realizar los billetes. Y a la vez están aprendiendo cuánto será yo un billete de a 50, que están mirando las unidades, las decenas, las centenas. En estos momentos ellos pueden aprender a que a través de la tienda ellos pueden trabajar con sus billetes, dar vueltas, sacar cuentas. Ahí están aprendiendo a contar, a sumar, sabiendo cuál es el mayor y el menor porcentaje. Están aprendiendo a sumar, a restar. Cuando pagan, sabiendo cuánto les queda, están sumando y están restando. Están utilizando las operaciones básicas. A través de, ¿de qué? De lo que está en su contexto. Me gusta más esta clase de matemáticas, sí porque aprendo más a jugar con los billetes, a dar vueltas y saber cuánto me van a devolver. El mamón era 100 y si me entregan un billete de 2.000, yo tengo que devolver 1.900. Y cuando vaya a una tienda, sé qué voy a dar y qué voy a devolver. ¿Cuánto es entonces los cuerdos? Otro ejemplo bien impresionante es el de preescolar. La docente de preescolar le enseña a los niños a contar los números en distintos contextos. Uno de ellos es el conteo, ¿verdad? Entonces los niños aprenden a contar con el avión. Y entonces ellos cantan la canción de los números del 1 hasta el 9. Lo cantan de diferente manera. Lo cantan en ranchera, lo cantan en champeta, lo cantan en vallenato, lo cantan en reggaetón. Hasta que todos pasan y hacen la cuenta. Entonces la misma canción los va llevando a usar el número en otros contextos. El 8 son las gafitas, las que usa Don Ramón. El 9 es un globito atado de un cordón. Bueno, yo mezclo la música y en diferentes ritmos, utilizando los ritmos de acá de la región, ya que los niños es mucho más fácil aprenderse una canción. Con la música aprenden los contenidos de los programas. Entonces por eso utilizo la música, porque siento que es mucho más fácil. Ellos cantan mucho más rápido el concepto. Mezclar la música y la lúdica son muy importantes en esta edad, ya que el niño aprende con mucha más rapidez, adquiere mucho más habilidades y es más grato, más divertido para él aprenderlo con canciones. Y así va a ser mucho más rápido el aprendizaje y mucho más veraz. Es muy importante retomar el pensamiento matemático en este grado tan pequeñito, ya que la matemática es una de las áreas fundamentales del conocimiento y por ende estos niños van a tener mejores habilidades en los grados superiores. Nunca es tarde para aprender y hoy pudimos comprobarlo en Escuela Colombia. Hoy vimos el gran impacto que tiene la educación en las personas que pueden estudiar sin importar sus recursos económicos, la edad o el lugar donde viven. Hoy conocimos inspiradoras historias de vida. Vimos también que la educación es el mayor motor de transformación personal y social que existe. No olviden escucharnos este viernes, 3.30 de la tarde, en Señal Radio Colombia con Andrés Nieto. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Escuela Colombia. Educación de Calidad que se ve. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!